Hola, bienvenidos nuevamente a este canal. Hoy los invito a que me acompañen a un viaje de campo al bosque. Vamos a visitar un lugar donde nos han reportado que hay la presencia de muerte de algunos árboles y vamos a investigar cuál es la causa. Y quiero aprovechar para mostrarles a ustedes qué instrumentos de medición forestal se utilizan en campo. También qué otros accesorios utilizamos, porque hay que tomar datos y hay que asegurarnos de que no se pierdan. Así que es una buena oportunidad para que ustedes conozcan cómo se hace investigación de campo. Y bueno, acompáñenme. Vámonos. El trabajo de campo en el bosque es una de las partes más importantes en la investigación forestal. No solamente porque nos permite estar en contacto con la naturaleza, sino porque tomamos datos que nos dan información para proteger y conservar nuestros bosques. Bien, pues ya estamos aquí en el campo y lo primero que voy a hacer es a mostrarles los instrumentos de medición que regularmente se utilizan para la toma de datos. Es lo más básico, así que voy a mostrarles lo que traigo aquí en mi mochila. Bueno, pues vamos a abrir esta mochila para que vean lo que traemos. Una cinta diamétrica para medir el diámetro de los árboles. Es una característica muy valiosa que sirve para caracterizar las especies de árboles que estamos nosotros midiendo. Entonces, esto es una cinta diamétrica. Tenemos aquí un clinómetro que nos va a servir para medir la altura de los árboles y la pendiente del terreno. Tengo un video donde explico cómo se utiliza, por si lo quieren ver en alguna parte del canal, cómo se utiliza este clinómetro. Algo que no puede faltar, por supuesto, es una unidad GPS. Esa nos va a servir tanto para mantenernos ubicados en el sitio, como para registrar los lugares donde nosotros estamos haciendo alguna investigación, algún inventario o lo que sea. Hay de varios tipos de GPS. Este ya es algo viejito, pero funciona muy bien y yo lo sigo utilizando. Este nos va a marcar las coordenadas geográficas precisas. Y estos datos nos sirven para pasarlos después a la cartografía digital y hacer nuestros mapas de ubicación de los sitios. Así que esto no puede faltar. Actualmente también hay algunos relojes que tienen aplicaciones como GPS o brújula. Pero recuerden, siempre va a hacer falta un GPS y, por supuesto, traer pilas por si se agotan. Bueno, vamos a ver qué más hay por aquí. Ah, bueno, esto es muy importante. Estos instrumentos están para colgarse aquí en el cuello y eso es muy práctico. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Aquí tenemos una brújula. Una brújula especial de uso en el bosque. Esta brújula un día les voy a enseñar cómo se utiliza. Pero miren, actualmente en los teléfonos digitales o en los celulares puede uno traer una brújula. Por ejemplo, yo traigo una brújula aquí. Pero si nos quedamos sin pilas, sin baterías, vamos a estar en problemas. Así que yo les recomiendo siempre también cargar una brújula porque eso les va a servir para ubicar el terreno. Y también con esto no solamente ubicamos los puntos cardinales de los sitios, sino que también podemos medir la pendiente de los terrenos. Y también trae para colgarse aquí. Entonces, cuando ya están en el campo, pues es práctico traerlos colgados de esta parte. ¿Qué más tenemos por aquí? A ver, permítanme ver. Bueno, estos instrumentos que les he mostrado son esenciales para cuando uno sale a tomar datos de campo. Una libreta de campo que sea resistente al agua. Por ejemplo, esta es una libreta que aún si llueve y se me moja el cuaderno, pues no pasa nada. Y recuerden tomar sus datos siempre con lápiz. Es muy importante. El lápiz está hecho la punta de grafito. Y el grafito es un metal. De manera que los datos, cuando se escriben en un papel, a menos que uno los borre con un borrador, se van a borrar. Pero si no, si les llueve, no se van a borrar. Por ejemplo, ahorita voy a anotar los datos de este sitio, que son las coordenadas geográficas y la altitud. Y para eso voy a tomar los datos de este GPS. Aquí traigo un medidor de incrementos o un taladro de Pressler, que sirve también para cuando necesitamos medir la edad de los árboles. Y también tengo un video donde explico cómo se usa. Entonces ven que en esta mochila trae varios instrumentos que son de mucha utilidad cuando hacemos recorridos de campo con fines de investigación. También podemos traer, aparte, otras herramientas que hacen falta. Por ejemplo, una navaja de campo. Aquí traigo otra navaja. Un afilador, tenemos por aquí también una pequeña lupa y otras cosas que también les voy a mostrar en los accesorios que traemos para cuando recolectamos algunas muestras de insectos o de otros organismos que viven en el bosque. Así que, bueno, esto que les muestro es elemental. Lo pueden cargar en su mochila o en un chaleco. Pero es muy importante que cuando salgan al bosque, y sobre todo cuando están iniciando la investigación de campo y no están muy familiarizados, tomen sus precauciones y lleven todo lo necesario porque de pronto nos hace mucha falta. Vamos entonces a continuar viendo otras cosas aquí en el bosque. Vamos a caminar un poco en el bosque para ver qué encontramos. Vamos a ver algunos árboles para ver qué tan saludables están y sobre todo encontrar esos que tenemos como reportados que se están muriendo. Así que acompáñenme. Vean, miren, allí se ven unos árboles con copa rojiza, lo cual nos indica que ya están muertos. Y vamos a acercarnos para ver qué tienen. Miren, casi estoy seguro que es por el ataque de los insectos descortezadores, por la sequía de los años pasados que había. Pero vamos a acercarnos para ver. Aquí estamos ya. Miren, aquí tenemos este árbol, el cual tiene los grumos de resina por donde el insecto fue entrando, penetró. Este árbol ya está muerto, de hecho su copa ya tiene las hojas muy secas y quiero que observen esos grumos de resina que son el indicador del ataque de estos insectos. Pero también quiero mostrarles alguna otra sintomatología aquí, como pueden, vamos a movernos por aquí, pueden observar allí la parte de la corteza está desprendida. Esto es muy importante porque también estos insectos que de pronto atacan a estos árboles, también tienen organismos que dependen de ellos como alimento. Por ejemplo, este árbol está descortezado, la parte de arriba está descortezada porque pájaros carpinteros han llegado a alimentarse de ellos. Así que recuerden que en el bosque hay toda una cadena alimenticia y una red alimenticia, entonces estamos en un hábitat natural. Que por supuesto, como ya mencioné, en otros lados, en otras ocasiones, depende de los objetivos de manejo del bosque, se pueden ver como insectos plaga o bien como, inclusive como organismos que son ingenieros de ecosistemas, porque tienen funciones ecológicas muy importantes. Por aquí podemos ver otro árbol ya muerto. Y bueno, entonces, de algunos vamos a tomar algunas muestras para tener todas las evidencias y tener los datos. Diga, me acompañando. Por aquí, por aquí, para ver qué más nos encontramos. Miren, este lugar es muy bonito. Por allí hay una pequeña barranca. Hay que caminar con cuidado. Pero es sin duda que es un lugar muy bonito. Trabajar con la naturaleza es algo muy bonito. El día se pasa muy pronto y por eso a algunos nos gusta mucho trabajar en el bosque. Aquí hay un pequeño sendero. Vamos a tomarlos para no maltratar a las hierbas que hay por allí. Ahora, en este otro lugar, estamos monitoreando la presencia y abundancia de insectos descortezadores. Y por eso están colocadas estas trampas. Estas trampas de embudo. Ya en otro video también he mostrado para qué sirven. Y bueno, aquí vemos al personal que me está acompañando haciendo la recolecta de estos insectos. Aquí están reconectando los insectos capturados en una de las trampas. Como pudieron ver, el trabajo de campo es muy importante para el estudio y conservación de nuestros bosques. Y cada instrumento de medición y cada herramienta es muy importante. No podemos hacer mediciones a ojo porque en el campo la perspectiva, la pendiente del terreno, pues se dificulta estimar con precisión y además en datos científicos eso no sería válido. Así que es muy importante tomar esto en cuenta en los trabajos de investigación. Y espero que les haya gustado este recorrido de campo. Y si les ha gustado, pues suscríbanse al canal donde vamos a estar produciendo este tipo de videos. Hasta pronto. Chau.